Hola Hola, buenas tardes ¿Cómo están? Bueno, es el primer vivo que me toca arrancar a mí Así que espero que salga todo bien Bueno, vamos esperando que se vayan uniendo más personas Así le damos la bienvenida a nuestra entrevistada de hoy Bueno, hoy es la última entrevista del año De este ciclo de referentes y activistas Y tenemos el orgullo y el agrado De presentar a una persona muy importante En cuanto al activismo por los derechos humanos Ella también es integrante de la Mesa Nacional de Diversidad y Género Del Partido Justicialista Fundadora de Diversidades Peronistas de la Provincia de Buenos Aires Militante travesti Bueno, hoy está con nosotros Vicky Izquierdo Veo si la puedo agregar a la compañera Estoy intentando buscar a la compañera O si ella me ha mandado una solicitud A ver, aquí estamos A ver, Vicky te mandé la solicitud Ahí estamos creo Hola, buenas tardes Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo estás? Bueno, un honor para mí es la primera vez Que me toca entrevistar a una compañera Así que súper orgullosa de que me haya tocado con vos Y bueno, no sé si escuchaste la presentación ¿Querés agregar algo más de todo lo que dije al principio? Sí, no, gracias No, en primer lugar gracias a Infancia Libres Gracias a cada una de ustedes, de las integrantes Obviamente que a Gabriela Mancilla Por este trabajo que vienen haciendo ustedes Para mí es un placer ser parte de este ciclo Cerrar el ciclo hoy, ¿no? Que se cierre este ciclo de charlas Que han venido trabajando durante todo el año Visibilizando Y la verdad que para mí es un orgullo Es un placer Amo Infancia Libre Soy admiradora de cada una de ustedes Por la gran lucha El gran trabajo que están haciendo en Argentina La verdad que son unas mujeres Unas madres increíbles Un gran placer Igualmente, el placer es nuestro De que, bueno, hayas accedido a compartir La finalización de este ciclo Y bueno, y poderte conocer un poquito más Así que, bueno Entre una de todas las preguntas que queríamos hacerte Es, bueno, que nos cuentes un poquito más de vos ¿Dónde naciste? ¿A qué edad te viniste acá a Argentina? ¿Y el por qué decidís venirte acá a Argentina? Yo nací, uy ¡Qué horror! Digo, me siento como la momia de Tutankamón ¿Viste? Las travestis que somos mayores de 50 años Ya tenemos como 80, 90 Todo lo vivido Pero en realidad yo nací El 26 de abril del año 1966 En Colonia Es un departamento de Uruguay Y llegué a la Argentina cuando tenía 20 años Casi 20 años Porque en realidad yo llegué El 6 de diciembre de 1986 Estaba Alfonso Como presidente en ese entonces Y la verdad que Fue muy duro Tomar la decisión En Uruguay Este De venirme Porque yo allá estaba Perseguida por los militares Estaba amenazada Porque A los 18 años Lamentablemente me había tocado ser Testigo de un crimen De un militar Hace un civil Que los manda delante Fui la única testigo Un año de causa De idas y venidas De juicio En definitiva Con 18 años Con 18 años Frente al Estado Uruguayo Me frente a los militares Y mandé Cuatro militares presos Los militares más importantes De ese momento Los mandé presos Y obviamente Que eso No fue gratis ¿No? Tuve un costo Este Para mí Importantísimo Un costo político También Y Así que tuve que Como el Estado Estaba ausente No me daba las garantías Ni protecciones Que yo necesitaba Me tuve que venir Para Argentina A autoexiliarme acá Así que me vine En diciembre del 86 Ya hace 34 años Que estoy acá Mucho tiempo Soy ciudadana argentina De hecho ¿No? Guau La verdad En tan cortita De vivir tantas cosas ¿No? Que es fuerte Sinceramente Cada una de ustedes Tiene una historia atrás Y Y es tan necesario Poderla contar Y que Seguirlas visibilizando Porque todas Toda la sociedad Les debemos Ese escucha Y Ese poder Abrazar ¿No? La historia De cada una de ustedes Bueno Como te presenté Al principio Que Sos parte Del partido Del PJ El partido Justicialista Bueno Queríamos saber ¿Cómo fue Que integraste El partido? ¿Qué ideas Y proyectos Fueron las que Te atraparon Y te interesaron Como para Empezar a militar En este partido? Bueno Viste que yo Conté que yo Nací en el Uruguay Obviamente Mi abuelo Con el que yo Crecí Y gran parte De mi familia Venía De las políticas O sea De la escuela En Mujica Yo amo a Mujica Mujica fue Mi maestro Y después De casi En el 86 En el 89 90 Yo Me sentí Identificada Con el peronismo Obviamente Porque Veía que el peronismo Abrazaba A los más vulnerables Este Había un compromiso Y entonces Yo en ese momento Este Ingreso A militar Me identifico Con el peronismo Después De un tiempo De militancia Del peronismo Me di cuenta Que toda la vida Yo he sido Peronista Sin saber Lo que lo era Porque digo Este Eso de abrazar Eso de contener Eso de estar De participar De estar Con los más vulnerables Lo había hecho Toda mi vida Toda mi vida Fue así De sostener Y de contener A quien Lo necesitara Más allá Con todos Los contratiempos Que yo vivía En esa época Porque eran Épocas De represión De hostigación Pero sí Y empecé A militar Este Acá Acá en Zona Norte En ese entonces Este Se llamaba General Sarmiento Y se postulaba Allá En el primer Candato De Menem Este Entraba Luis Ortega El hermano De Palito Ortega Que era Gobernador De Tucumán En ese momento Luis Ortega Se postulaba Para intendente General Sarmiento Y este Y bueno Entré a militar Y nunca más Paré Hasta el día De hoy Que ya hace Treinta y pico De años También También Tenemos acá Que Integraste La Mesa Nacional De Diversidad Y Género Del PJ Y fundaste Diversidades Peronistas De la Provincia De Buenos Aires Bueno ¿Cómo fue Ese proceso? ¿Cómo Surge? ¿Cómo Fue todo eso? Bueno Yo ya venía Trabajando Activamente Por los derechos Del colectivo Travesti Trans Acá en la Provincia De Buenos Aires Muchísimos años Y en un momento Este Se me convocó Para ser parte De la Mesa De Mujeres Y Diversidades De la Provincia De Buenos Aires Del PJ De la Primera Sección Electoral Así que ahí Bueno Empecé a recorrer Este Más institucionalmente Por así decirlo La Provincia De Buenos Aires Es el primer Instituto Que comprende De 24 Municipios En total Son 135 Municipios Entre todas Las secciones Y Gracias a ese Trabajo Que hicimos En la Provincia Junto a una Compañera Que También Es activista Militante Es mi hermana En la vida Saya Con Saya Takuchi Este Participamos La dos Seguimos En la misma Mesa Provincial De Mujeres Peronistas En el PJ Y empezamos A recorrer Todos los Distritos Haciendo un Trabajo Y abordando Las políticas Públicas Este Del colectivo Y también Socialmente Y Bueno Gracias a todo Ese trabajo Este Que fuimos Haciendo Acá en la Provincia En conjunto Y mancomunadamente Con todos Los municipios Este En un momento Hablando Con Saya Les gustaría Bueno Que Armaramos Nuestra Organización A nivel Provincial Con Diferentes Referentes Del colectivo Y No del Colectivo Y así Arrancamos Y formamos Y formé Diversidades Peronistas Junto a Saya Una Organización Que Hace un Trabajo De Contención Donde Por ahí El Estado Nos llega Este Ahí estamos Nosotras Y Y Hemos Hecho Y estamos Haciendo Un gran Trabajo Porque Tenemos Muchas Compañeras Tenemos Un equipo Armamos Un equipo Interdisciplinario Con 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 Educación Con Cultura Que se yo Un montón De cosas Salud Estamos Bueno Y bueno Y todo Ese trabajo Que fuimos Realizando Estuvimos Visibilizando Este Fui convocada Después A A Participar El compañero El presidente Del PJ José Luis Yoja Me convoca Para Para ser Parte De la mesa Del equipo Técnico Este De la mesa Nacional De diversidad Y género Así que Nada La verdad Que para Mí Fue una Sorpresa Un gran Honor Un gran Orgullo Estar en ese Lugar Tan Representativo Políticamente Por un lado Y este Y por el otro También Porque Digo Este El PJ Que es un Partido Tradicionalista Que es un Partido Absolutamente Peronista De años Se ha ido Despatriarcalizando Se ha ido Desconstruyendo Y Y han Hecho un Gran Trabajo También En equipo Dentro del PJ Con la compañera Cristina Álvarez Rodríguez Con la Diputada Por la provincia Es diputada Nacional Por la provincia Buenos Aires La sobrina Nieta De Eva Perón Con la cual Este Estoy ahí Con ella Todo el tiempo Una excelente Una excelente Mujer Muy generosa Compañera Que también Se ha cargado A su sombra En nuestra lucha Y eso Me ha llevado A lugar En el que estoy hoy Representando En el equipo técnico En la mesa Nacional del PJ Hermoso Que se reconozca Tu lucha También Tu trayectoria Tu saber Eso también Debe ser muy gratificante Que se valore Y se reconozca ¿No es cierto? El laburo Que Sí ¿Vos sabés qué? El año pasado ¿Se puede tomar mate? Obvio Este es tu espacio Hoy Soy libre Soy política Soy políticamente Incorrecta Quien me conoce Sabe que soy Políticamente Incorrecta Bienvenidos Son mates Relájame Este es tu momento Sí Perdió Perdió Y me olvidé Que estaba diciendo Qué buenísimo Que se reconozca El laburo De la trayectoria Sí Vos sabés que sí Este Incluso el año pasado En el cierre de años General Rodríguez Cerre de campaña Este La primera sección electoral De acá De la provincia Buenos Aires Mujeres Peronista Del PJ Este Me Me entregaron Me hicieron un Reconocimiento Públicamente Una gran sorpresa Fue Muy emocionante La verdad que yo No me lo esperaba A mis 30 años De activismo Dentro del colectivo Y militancia Peronista La verdad que Para mí Es un placer Ser parte De ese equipo Porque He tenido la suerte Tengo la suerte De poder Invitar con muchas Compañeras Mujeres cis Heteros cis Este Que son mujeres Muy comprometidas Acá en la provincia Que me han acompañado Y que nos acompañan Junto a Sasha Y junto a todo el equipo Que tenemos ¿No? Porque Digo Como decía anteriormente Tenemos Por ejemplo La parte de educación Tenemos dos compañeras Que Natalia Y Lucia Que son Profesoras Instructoras De ese Que hemos dado A capacitación En todo este año Que Las compañeras De la primera sección Siempre han estado ahí Aportando también O sea Es un trabajo En equipo Acá no soy yo sola Izquierdo No podría estar Nunca en el lugar Que está Si no trabajo Si no trabajo Mancomunadamente Como debe ser ¿No? Las grandes revoluciones Y las grandes conquistas Siempre se dan En equipo Uno debe saber Trabajar En equipo Y las revoluciones Se hacen en la calle Y en conjunto ¿No? Así que yo estoy Este Orgullosa De pertenecer Este Al PJ Y a ese grupo De mujeres De la primera sección Que la verdad Son increíbles Es hermoso La verdad Que colectivizar Estas luchas Como siempre Se dice acá En Infancias Libres Es una de las cosas Más gratificantes Que nos pueden pasar Y bueno Ya que estás hablando De tu organización Y tu espacio O sea ¿Qué proyectos Tienen pensado Dentro De donde Militas Actualmente Respecto Al abordaje Integral De perspectiva De género Con respecto Al sistema De salud Y al sistema Educativo ¿Qué proyectos Tienen? Sí Bueno En cuanto Al sistema De salud Este Yo he apuntado Siempre En realidad Hacia ese mismo lugar Sabés que tenemos Una ley Este En donde No se respeta Donde no se Implementa Por ejemplo Lo que es la salud Integral En todos los Hospitales De nuestro país Eso ha hecho Que En algunos Momentos En algunos Tiempos Se haya tenido Que abrir Consultorios Inclusivos De alguna Manera Para abordar Estas políticas De salud En nuestro Colectivo Que son tan Importantes Y relevantes Para Nosotros Entonces Como primera Instancia Es que se Cumpla Esta ley La ley Integral Salud Pública A nivel Nacional Porque ¿Qué pasa? Muchas compañeras Tienen que Emigrar Para acá Para Buenos Aires Para hacerse Los tratamientos Porque en diferentes Hospitales del país En diferentes puntos De la provincia Todavía no se Implementa Entonces Eso hace También que acá Se colapse El sistema De salud En cuanto a los Tratamientos Para las Para las Compañeras Este Hay mucha Decidia En cuanto En cuanto A ese Tema Así que Apuntamos A eso Primero Que Que esa ley Se respete A nivel Nacional Y que Todos los Hospitales Públicos Del país Abran las Puertas Hagan los Tratamientos Y se Cuiden A las Compañeras Como Se Tienen De Cuidar Me olvidé La otra Parte De la Pregunta Del Sistema Educativo No Estamos Que Este Proyecto Había En cuanto A educación También ¿No es cierto? Sí Vos sabés Que también Digo Sabés Que en el 2006 Acá en Argentina Se 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 aprobó Este La ley De Eci Pero la verdad Que nunca Se implementó Este Hay que cambiar La currícula Educativa Porque Las corporalidades De nuestra Niñez Ni siquiera Figuran Ni siquiera Son un Número Para las Estadísticas Este Del Estado Y Y como lo digo Siempre Para Para que exista Para que pueda haber Un gran cambio En esta batalla Cultural Que le venimos dando Desde hace Años En Argentina Es necesario Recurrir a las bases Es necesario Educar Por eso Yo estoy convencida Que La La educación Sexual Integral Va a ser Un gran cambio Una 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 A ver Es como abrir Muchas mentes Al mismo tiempo Porque abrir La mente De un niño Y el niño Lo va a trasladar Al hogar Y se van a debatir Que de hecho Está sucediendo De a poco ¿No? Porque Es un poco El trabajo Que ustedes Tienen Haciendo Desde infancia Vibre También Remarcando Todo el tiempo Los derechos De los niños Derechos Que yo no tenía Cuando iba Al colegio Por ejemplo Y que gracias a Dios Yo lo pude terminar Porque siempre He sido Mucho Pero la verdad Que la mayoría De las que Somos sobrevivientes No todas Pudieron terminar Este El colegio Porque fueron Expulsadas Del sistema Y la verdad Que A pesar de que Estamos en el 2020 Todavía Se sigue Se sigue Atacando Se sigue Se sigue Discriminando Hay alguna Desinformación Por ahí Y Por ahí Maestras Que no quieren Aplicar Entonces Tiene que ser Una ley Obligatoria Para Para todos Los colegios Del estado No solamente Para la parte Primaria No Secundaria Para las universidades Porque las universidades No es obligación De implementarlo Sí se debe Implementar Porque allí Las universidades Se capacitan Y salen Profesionales Y esos Profesionales Tienen que salir Con una cabeza Inclusiva Y abierta Para que no Sigan sucediendo Estas desidias Estos travestis Estos asesinatos Por crímenes De odio Tener con la Homo Levotransfobia Pero aparte De todo Es un derecho La educación Es un derecho De todos Si la educación Es un derecho Para algunos Pocos Entonces Es un privilegio Y cuando hablamos De justicia social Y cuando hablamos De igualdad Este De soberanía Estamos hablando De incluir A todos De que nadie Quede afuera Que todo el mundo Tenga Tenga La posibilidad De poder Estudiar De formarse De capacitarse De ser Y de pertenecer Muchas de nosotras No pudimos Terminar La secundaria Mucho menos Entrar a la universidad Porque era Era imposible Yo a la secundaria Fui expulsada Por el mismo Sistema A mí me hubiese Gustado ser Una abogada Este Penalista Y la verdad Que el sistema Educativo Que me expulsa No me permitió Al no Al no tener Una formación Tampoco Este La verdad Que tuve No tuve Oportunidades De poder Estar insertada Laboralmente En la sociedad Así que Han sido Políticas Del Estado Que han fallado Durante muchos años Pero Pero Que vamos En camino Este A desconstruir Y a Empoderarnos De todo eso Que falta ¿No? Y que es maravilloso Yo creo que Este tiempo Este año Más allá de la pandemia Que nos ha atravesado Mundialmente Digo Acá en Argentina El colectivo Travesquitran Ha seguido avanzando Igual Nosotros seguimos Conviéndonos igual Seguimos militando Igual Seguimos Militando Más que antes Porque La pandemia Agudizó A los más vulnerables Tuvimos que salir A trabajar Desde otro lugar Para poder Abordar Todas esas necesidades Y dentro De esas necesidades También están Las niñeces Que Este Que bueno Que gracias al trabajo Que ustedes Han venido haciendo Se habla mucho Y hay mucho conocimiento En Argentina Y en América Latina Sobre el material Y sobre los libros Que ustedes han escrito Y que Gabriela Gabriela La verdad Que ha hecho un trabajo Que es maravilloso En todos estos años ¿No? Este Pero yo creo Que vamos por buen camino Falta todavía Un montón de cosas Socialmente Porque si bien Las leyes están Digo Es como que Son letras Que están ahí muertas Que descansan En paz Este Bajo una lápida Que se descansen Pero bueno Tenemos que ir por más Es una lucha Que es el día a día Las mujeres también Pasaron por épocas Difíciles Tuvieron sus luchas Sus guerras Este Sus batallas políticas Este Y Y gracias a Dios Este A través de los años Fueron derribando Esos muros Se fueron posicionando Y bueno Las mujeres hoy Forman parte del poder Del Estado Están sentadas En una banca Están en diferentes lugares Representándonos Y nosotros también Vamos por eso El empoderamiento Y la visibilidad Es súper importante Y ya que la nombraba Sí, totalmente Sí La nombraba Sí, totalmente Vos fijate que Vos Perdón Vos fijate que a nosotras En los años 80 Nos cagaban a palo Los agarraba el patrullero Nos cagaban a palo Nos metían presa A muchas de nuestras compañeras Las mataron De hecho yo no tengo compañeras De esa época Están todas muertas Y yo salía igual Terminaba de salir De 15 días De estar detenida O de 30 días De estar encerrada En una celda Por el hecho De estar vestida De mujer Con atuendo de mujer Como ellos decían Había una contradicción Había una multa Te cobraban una multa Y te metían presa Yo llegaba a mi casa Me bañaba Y volvía a salir De vuelta Pero esa era la lucha Esa era mi lucha Era mi visibilidad Es mi visibilización De mi corporalidad Mi cuerpo Mi cuerpo es político Mi voz es política Nuestra lucha es política Y esa resistencia Hizo que llegáramos Hasta acá Fíjate que digo Bueno Yo tengo la suerte De contarlo Pero la mayoría De mis compañeras Acá en la provincia De Buenos Aires No queda ninguna De mi época De la lucha Yo lo puedo No tengo ni una Solamente queda Alexia Que es una compañera De 63 años Y yo Pero después Están todas muertas Perseguidas Bueno Fueron asesinadas Y esa lucha Y esa resistencia En la calle Y demostrar Y desilizar A pesar de los golpes Este Y de todo lo que sucedió Bueno Llegamos hasta acá ¿No? Por eso digo Este Nada es gratuito No es magia Este Es lucha Y es perseverancia Y qué importante Esa lucha Hoy en día Para Para todas estas Nuevas generaciones Y Y poderlas escuchar A ustedes Es No sé No tengo palabras Para Para expresarte Todo Lo que genera en mí Poderte escuchar Y poderte conocer Un poquito más Recién la nombraste A Gaby Y a Gabriela Mancillo Y bueno Cómo fue Que se conocieron Ustedes dos ¿Qué te generó Esta mamá Que abraza Hoy Y acompaña A su hija trans Vos sabés Vos sabés Que el día Que la conocí A Gabriela Mancillo Hace algunos años Atrás Cuando la escuché Que la conocí A Luana Porque ella La llevó A Lulú Era chiquita Estaba arrancando El colegio En Fue en Mujeres Trans Argentina Yo estaba ahí En esa organización Y se la había invitado A Gabriela Mancillo Cuando la conocí Y la escuché Lo primero Que le dije A Gabriela Cómo me hubiese gustado Tener una mamá Como vos Porque si yo hubiese Tenido una mamá Como vos Me hubiese pasado Por todo lo que pasé Y la abracé A Lulú Y abrazarla a Lu Para abrazar La niña Que yo nunca fui Me encontré En Lulú Me encontré Con esa niña Que se arcenaron Este Que no pude ser La verdad que fue Un día maravilloso Fue una experiencia Increíble Que no me lo voy a olvidar Es mi vida Es mi vida Y a partir de ahí De tenerse fans De De Gabriela Este La sigo siempre La amo Siempre Siempre que la veo Se lo digo Este Gracias Por Por la lucha Porque Son las madres Que necesitamos Tener en Argentina Gracias Porque digo Visibilizar Todo el trabajo Y a todo lo que Se enfrentó Gabriela Junto con Luz Siendo muy chiquita A todo lo que Se enfrentó Socialmente Políticamente Bueno A todas las Vilencias Del Estado Y que lo hiciera Visible Y hubiese Y hubiese Permanecido Eso Eso dio La posibilidad A que otros Padres La pudieran Copiar Se pudieran Atrever Se pudieran Informar Se pudieran Juntar Y se pudieran Organizar Y hoy Este Hayan armado Un maravilloso Equipo En Argentina Y estén Visibilizando Esto Es maravilloso La verdad Que es Increíble Increíble Porque Digo Si a nosotras Nosotros Hubiésemos tenido Esa posibilidad De tener Una organización Que nos hubiesen Cuidado O padres Que hubiesen Entendido Nuestras niñezes Y que hubiesen Dejado ser La historia Nuestra Hubiese sido Muy diferente Hubiese sido Muy distinta Pero Muy Muy distinta La realidad Hubiese sido Tal cual Porque Como Bien lo dicen Siempre En todas Las charlas El primer lugar De expulsión Siempre ha sido De la familia Y bueno Creo que hoy Hoy estas niñeces Y estas adolescencias Están teniendo El acompañamiento De las familias Pero en su gran mayoría Por las mamás Que hoy Abrazamos Y acompañamos Y llevamos en alto Esta lucha Por los derechos humanos Y que Tampoco podríamos Seguir Sin ustedes Sin ustedes Que son las protagonistas Y las que han puesto El cuerpo Durante todos estos años A Gabriela También le debemos Un montón Perdón porque Gracias a la historia De Lulú Lulú Le saludó La existencia Mucha De las infancias Que hoy Teníamos La asociación Sin Lulú Yo creo que Ninguna De las familias Que estamos acá Podríamos haber Entendido Y escuchado A nuestras niñeces Y adolescencias Y creo que Tanto Lulú Como Gabi Y ustedes Como referentes Activistas Son las que Nos vienen Allanando El camino A todas Las familias Y esta nueva Generación De niñeces Y adolescencias Para que hoy Tengan un futuro Un poco más Llevadero O por lo menos Un existir Un poco más Llevadero Y que Que no tengan Que estar resistiendo Todo el tiempo Aunque Lamentablemente En algunas Pasas Que todavía Se resiste Este sistema No es cierto Que Que violenta Violenta El profesional Violenta La sociedad Pero bueno No perdemos La esperanza De que esto Algún día Va a cambiar Y que todos Estamos haciendo Fuerza Para que esto Suceda Y como dice Susy Para que seamos Otra humanidad ¿No? Sí Yo estoy convencida Que el trabajo Que hoy Se está haciendo Este A mí me llena De fortaleza Me llena De esperanzas Renuevo Mis sueños Este Me llena De orgullo Orgullo Traba Como decimos Nosotras Furia travesti ¿No? Es eso Digo Este Y ver a las niñeces Como también hoy Separan La sociedad Separan Ante el Estado Y dicen Yo soy Fulana O fulano De tal Eso es maravilloso ¿Vos sabés que yo Un día cuando fui invitada A la ONG A llamarlo De Gabriela Mancilla Y que fui Me encontré Con tantos niñas Y escucharles Decir sus nombres Desde muy pequeñas O muy pequeños Yo me llamo Yo soy Es maravilloso Y el acompañamiento Y el acompañamiento De tantos papis Que allí conocí Escucharlos Y verlos La verdad Que dije Guau Cómo me hubiese gustado Nacer en esta época Qué fácil Hubiese sido Mucho más fácil Para mí Todo ¿No? Digo Cómo me hubiese Encantado Haber nacido En esta época Cómo me hubiese Encantado Tener una mamá Como Gabriela Mancilla La verdad Que el trabajo Que hacen Es increíble Pero yo creo Que vamos En una buena dirección Yo sé que faltan Cosas Yo sé que faltan Pero que vamos Por el buen camino Vamos por el buen camino Estamos Desconstruyéndonos Y construyendo Una nueva sociedad Y eso es maravilloso La verdad Es así Es así Es como que Tenemos el horizonte Te hemos marcado Por dónde Y bueno Obstáculos van a haber Siempre Pero no perder El objetivo Eso es lo que cuenta Después acá tenía Otra preguntita Para hacerte Bueno En una entrevista El año pasado Que te hicieron Hablaste sobre El feminismo Colonizador Que excluye Las identidades Trans y travestis En este caso ¿Quién serían Las aliadas Y quiénes son Las que se oponen A la participación De las trabas Quiénes son Las que las borran De los talleres Quiénes son Las que Las excluyen De las charlas De los discursos Y que encima Pretenden Hablar por ustedes ¿Quiénes son? Te digo ¿Quiénes son Las deforestadas Cerebrales? Tenemos mujeres Lamentablemente Que Bueno Independientemente Al partido político Que pertenezcan Porque tenemos Mujeres Que son De nuestro propio Partido Peronista Que Muy feminista Muy Este Ter Que sé yo Que Que han Pretendido Todo el tiempo Y siguen Pretendiendo Todo el tiempo A un Corrarnos Desde Desde el Discurso ¿No? No querer Reconocernos Lo que pasó El año pasado En el encuentro Nacional De la mujer En la plata Que terminaron Golpeando A una de nuestras Compañeras Porque No querían La comisión De mujeres No quería Que una voz trans Se hiciera visible Allí En el cierre Al final Tremendo Y la terminaron Golpeando A la compañera Mujeres Entonces Ahí te das cuenta Que hay Hay un sector Como digo yo Que hay que Descolonizar Hay una Colonia Feminista Que 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 son más Machistas Y que son más Papas Que el propio Papa ¿No? Que no se entiende Muy bien Todo eso Pero bueno Es parte del trabajo Son las menos Igual Ojo Son las menos Pero lo cierto Es que están Y que hacen Que Todo sea un poco Más complicado Y un poco Más complejo Para llegar A donde tenemos Que llegar Pero nosotras Tenemos Hay algo Que tenemos Que ellas No tienen Es lucha Es resistencia Es tiempo Nosotras Sabemos En donde Nos tenemos Que parar Sabemos Alzar nuestras voces Y no callarnos La boca Y pese a que Nos metan Un revólver En la cabeza Nos vamos A parar Igual Y vamos A hablar Igual Y vamos A terminar Con esos Colonialismos Que hay Feministas Que son patéticas Patéticas La verdad Que son Patéticas Este Ni ellas Saben En donde están Paradas O sea Dónde quieren Ni qué es lo que quieren Como sociedad Pero bueno Ya te digo Son las menos Así que A mí ya hoy Ese tipo Ese tipo de Colonialismo Ya hoy no me preocupa La verdad Que no Me preocupan Otras cosas Que son más Importantes Para mí Hoy Que tienen Más relevancia Tal cual Tal cual O sea Que el feminismo No reconozca A las trabas Y sinceramente Que preocupa Duele Pero como vos Decías Hay cosas Más importantes Pero Que se termine Ya de una vez Por todo esto De las mujeres Y la disidencia ¿No? Que somos Todas partes De una misma Yo Hay algo Yo Sí Yo hay algo Que tengo claro Yo no pienso Perder el tiempo Con gente Desforestada Cerebralmente Ni escucharlas Desforestada Me mato Eso La voy a Empezar Sí, sí Hay gente Desforestada Cerebralmente Con ese tipo De gente La verdad Que a mí No me detengo Ni tampoco Contexto Ningún tipo De agresión Porque no me interesa Hay gente Que nació Desforestada Se va a morir Tal cual Y yo voy Por mucho más Y me quedo Con lo bueno Y con lo positivo Que estamos Lo grande Con la cantidad De gente Que hoy Hay Que se está Desconstruyendo Y que participan De las diferentes Organizaciones De charlas De eventos Que padres Que escuchan Y de gente Que empieza A sumarse A nuestra lucha Y eso es lo que Cuenta para mí Después Ese tipo De gente Ya no No tengo No tengo Tiempo Para perder Para perder Con ese tipo De De gente Tal cual Eso es una grasa Que resuelvan Que resuelvan Sus conflictos Que los resuelvan Con un psiquiatra O con un psicólogo Tal cual El problema Las tienen ellas Claro Viste Es así Bueno A ver En qué seguimos Una vez dijiste Que el arte Es una manera De militar Antes hacías teatro Y bueno Sí Esa era la pregunta ¿Tenés ganas De volver A retomar El teatro? Vos sabés Que el teatro A mí el teatro En mi vida En mi adolescencia Fue muy sanador Yo empecé a estudiar Teatro A los 13 años Mi abuelo se murió Cuando tenía 11 Y yo me quedé sola En la calle Y Y A mí el teatro Me ayudó A integrarme Socialmente A plantarme A ser una persona Segura A ser yo En el teatro Se trabaja mucho Con las emociones Y con la psicología ¿No? Uno juega Todo el tiempo A ser el otro Pero también Uno va descubriéndose Y se va firmando Y sabe Allá donde uno Quiere ir Y cuál es el mensaje Que quiere transmitir Y Después que me pasó Esto en Uruguay Yo alcancé A trabajar En tres obras En un teatro Independiente En una obra De García Lorca Desde La Zapatera Prodigiosa Hice Después hice Una de Florencio Sánchez Mi hijo el doctor Y después uno De Gregorio Laferrer Y después Susana Mevines Después hice Estudio un año más Con Carlos Cebarito Acá en Argentina Pero después Como me metí En el tema De la militancia Y todo el trabajo Político Y social El que yo Lo dejé de lado Y vos sabés Que el año pasado Para Para mitad de año Fui convocada A ser parte Del grupo Arte Merda En el Instituto Patria Es un grupo De artistas Directores Hay Qué sé yo Hay de todo Iluminadores Musicalizadores Hay de todo 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 Clase de artistas Y fui convocada Para ser parte De ese grupo Y en noviembre Ya terminando Noviembre Arrancando diciembre Me convocan Para ser parte De un protagónico De una obra De Rosita La Solterona Federico García Lorca Que íbamos a arrancar Con las De hecho Habíamos arrancado Ya nos habían entregado Libretos Ya habíamos tenido Las primeras Reuniones de la obra De la parte técnica Y bueno Apareció este tema De la pandemia Y separó todo ¿No es cierto? No se pudo seguir Con los ensayos Este Quedó todo ahí Pero sí Este Es una materia pendiente A mí el escenario A mí el estar con la gente A mí me encanta Estar con la gente Yo soy muy payasa ¿Viste? Hablo todo el tiempo Me encanta jugar Este Busco la reacción Del otro Bien o mal Pero busco Eso es lo que hace El artista ¿No? Es acción y reacción Y es un tema pendiente Sí, ojalá Dios quiera El año que viene Ya se viene la campaña Así que no sé Cómo se vendrá El tema Con los ensayos De la obra Qué es lo que voy a hacer Directamente Pero sí La verdad Que el teatro A mí me Me transforma Y aparte El arte Es una herramienta De transformación Y también De educación Para los niños Y para la sociedad Con mensajes profundos Con temas tan importantes Y de tanta relevanza Con tantas obras Que hay hoy Y que dejan Un mensaje social Es decir El arte Es transformador Cura la sociedad Y también educa Es maravilloso Hermoso Ojalá Ojalá se pueda retomar Ojalá Bueno Veníamos Dentro del colectivo Travesti Trans Sabemos todos Que la expectativa De vida Es de 35 años Y que solamente El 1% Supera Los 50 años De vida Bueno Vos Sos una Sobreviviente De este colectivo Y ¿Cuánto peso Tiene esto En tu cuerpo En tu psiquis En tus emociones? Uff Mucho Yo De todas maneras Soy una persona De vivir el hoy Aprendí a vivir el hoy Las travestis Aprendimos a vivir el hoy Cada día Para nosotros Es un desafío Diferente ¿No? Nosotros En esa época De represión Despertamos Y no sabíamos Si íbamos a estar vivas Una hora más El minuto al minuto Para nosotros Hacer un desafío Yo aprendí Y me quedé con eso ¿No? Y digo Cuando miro para atrás Y a veces No pongo a hablar Con algunas compañeras Muchos más jóvenes Y cuando Me toca participar De alguna charla De algún conversatorio Me doy cuenta Me doy cuenta Que me quedé Sin una De mis compañeras De ninguna De mis amigas Que todas están muertas Y eso psicológicamente Me Me trae Algunas cositas ¿No? Y físicamente también Porque has repercutido Muchas cosas En la salud En mis huesos Bueno He tenido He tenido He pasado Por instancias De salud Importante En la que he estado Muy mal Por Por bueno Por todo este tema De la lucha Y este Y el Y el Y el de ser Este Sobreviviente El haber pasado Por todos esos lugares Se sienta en el cuerpo En el cuerpo Lo sentí Y yo lo siento Este Muchos Enseñan A veces Tengo mucha angustia Cuando se tocan Determinados temas Del colectivo Cuando veo Yo por ejemplo Yo tengo a mi compañera Sasha Sasha Hasta hace visible Todo el tiempo Las muertes De mis compañeras De nuestras compañeras Este Yo Le digo a Sasha Dejarme A mí no me etiquetes A nadie No quiero ver a nadie Es como que Tengo una negación Como que ya estoy Harta de ver compañeras Este Que se siguen muriendo Por la falta De políticas públicas No es porque Yo quiera Visibilizarlo La verdad Que me hace mal Yo he enterrado A muchísimas A muchísimas Compañeras Yo he tenido Que ir a reconocer A compañeras Trans Porque sus familias No No se hicieron Cargos Compañeras Que la mataban En Panamericana Y que les faltaba Un brazo Que estaban Todas apuñaladas He visto He visto Cosas Horrorosas He visto Compañeras Como se han Muerto Atadas A la cama Este Porque su sangre Estaba envenenada Por ese aceite Que se colocaban Allá en los años 80 Este Sí A mí me Me provoca Me provoca Impotencia Pero también Digo Bueno Estoy acá Y cuando Tengo que Estar Algo Lo primero Que hago Piro para arriba Y pienso Todas ellas Salto Y le digo Esto es por vos Bueno Este La verdad Que La verdad Que A veces Este Me cuesta Seguir Y Y también A veces Me da Me da Hasta Hasta Como un miedo Cierta inseguridad Digo De lo que va a pasar Conmigo Cuando Tengo unos años más Porque Digo No sé Yo ya pasé Los promedios De vida Y este Y tengo muchos Problemas de salud Y digo Bueno Estoy parada ¿No? Pero la verdad Que Con llena de Incertidumbre Sin saber Qué es lo que va a pasar Conmigo el día de mañana Cuando sea más grande Cómo voy a estar Qué es lo que va a pasar Políticamente Son un montón De interrogantes Que tengo Pero Después Estoy orgullosa De la lucha Y de donde Hemos llegado Y de donde Hemos llegado Sí Yo creo que La ventaja Con la que Corres Hoy vos Y Y algunas De las compañeras Más que Tienen tu edad Es que Hoy hay familias Que si bien No somos No tenemos Un lazo sanguíneo Pero yo sé Que todas las familias Que estamos Y que las estamos Conociendo Ya ustedes Son parte De nuestras vidas Y sé que Solas no van A estar más Que la familia Que no tuvieron Quizás cuando Ustedes necesitaban Hoy las tienen Que las acompañan Y las abrazan Día a día ¿Qué te proyectas? ¿Qué es lo que Te gustaría hacer? ¿Qué cosas Te gustaría Para el Próximo año? Mirá Yo sueño Con un montón De cosas Menos Casarme Todavía la gente Cualquier cosa Tengo que casarme Perfecto Para salir un poco De acá No Mirá Hemos puesto Y estoy poniendo Una agenda política Junto con La dictada Cristina Álvarez Rodríguez Y con otras compañeras Que en el PECOTA Digo Queremos ser parte Del año que viene Formar parte De las listas De la toma De decisiones Porque necesitamos Representatividad En las bancas Nacionales Provinciales Y municipales Digo Yo voy por eso Que compañeras trans Ocupen espacios De poder Para que desde Adentro de nosotras Con nuestras propias voces Podamos Seguir avanzando Con políticas públicas Que faltan un montón De cosas Porque no es solamente Una travesti No es solamente El cupo laboral Si bien es importante Porque dignifica El trabajo dignifica Cualquiera Mucho más A una compañera Trans Que digo El acceso A la vivienda El acceso A la educación El acceso A la salud Faltan Un montón De cosas Todavía Pero lo más Importante Tenemos que ir Ahora Y ya está En la agenda Política Y estamos Trabajando Y vamos Por eso A que A que las compañeras Diferentes compañeras De todo el país Puedan ocupar Espacios políticos Espacios de poder Para que tengan Tomas de decisiones Y podamos tener Representatividad Es un país Somos ejemplos A nivel mundial En cuanto A leyes Empoderamiento Hay países Que ya tienen Estados Unidos Ahora Tienen una compañera Trans Tienen Uruguay Venezuela Brasil Compañeras Que son diputadas Y así que Queremos Queremos que compañeras Nos representen En el poder Acá en Argentina Eso va a ser Histórico Y va a ser Muy bueno Para el colectivo También Porque Ya basta De que Está todo bien Tenemos muchas compañeras Digo yo Siempre hablo mucho De Cristina Álvarez Rodríguez Que es una excelente Una excelente Excelente Mujer Comprometida Luchadora Está ahí A la par nuestra Está Mónica Macha Hay muchas Diputadas Hay muchas mujeres Diputadas Que están haciendo Está Dora Bajanco La senadora Digo Pero Queremos Estar sentadas Ahí Con nuestras Propias voces Legislando Con nuestras Propias voces Para nuestro Colectivo Así que Vamos por eso El año Que viene Queremos compañeras Diputadas Travestis Sentadas Ahí Obvio Obvio Que sí Hasta la presidencia No paramos Qué mejor Que ustedes Qué mejor Que su experiencia Que su sabiduría Que tu trayectoria Que todo Que todo esto Tome Tome Real dimensión De lo importante Que son ustedes Para la sociedad Que las empiecen A valorar Que las empiecen A tomar en serio Que las empiecen A mirar Como verdaderas Ciudadanas Con capacidades De legislar Y de hacer Lo que ustedes Deseen ¿No es cierto? Porque todos Tenemos derechos Y bueno No sé Mirá Yo siempre Yo siempre Lo digo a esto Porque por ahí Se subestima O con eso Viste De la idoneidad Y la capacidad Si sos idónea Si no sos idónea Eva Perón Evita Este Apenas terminó La primaria Este Llegó A Buenos Aires Apenas con 14 años Este Y mirá A dónde llegó Trascendió la historia ¿No? Digo A veces Un título Universitario No te hace Mejor persona O sea No pasa por ahí Yo creo que la capacidad Para poder trabajar Es el compromiso La seriedad El respeto Y las ganas Que uno le ponga Este Tenemos muchos funcionarios Que son abogados Y son terribles Inoperantes Lo han demostrado A lo largo De todos estos años Este Así que Sí Vamos por eso Yo sueño Sueño con eso Con ver compañeras Mías sentadas En una banca Que estén en todas partes Como Así también Quiero que las mujeres Se sigan Queremos más mujeres Diputadas Queremos más mujeres Senadoras Queremos más mujeres Intendentas Concejalas Que estén En todos lados Basta de tanto Poder machirulo Que tanto Han oprimido Que tanto Han sometido Este Bueno Ya basta De todo eso Viste Ya pasa para el canal Volver Que quede en historia Nada más Tal cual Tal cual Es impresionante Lo que No solamente Ustedes Son referentes Para nuestras Niñeces trans También lo son Para nuestras Niñas Y adolescentes Cis Porque ven en ustedes Una Ese poder Esa resiliencia Y Esa resistencia ¿No es cierto? Y Bueno Hablo por mí No quiero ser cholulo Mi hija mayor La ama Aprende día a día De ustedes Y bueno Eso también Le ayuda a empoderarse Y también Desde pequeñita Empieza a militar Todo esto ¿No? No sé Gracias a toda esta lucha Gracias a toda esta lucha Las niñeces Los jóvenes Varones trans Mujeres trans Tienen otra posibilidad De poder estudiar De poder capacitarse Pese a todos los obstáculos Que todavía hay Pero tienen otras cosas Que nosotros no teníamos Hay otras herramientas Que las aprovechen Que puedan formarse Que puedan capacitarse Que puedan ser Grandes profesionales Este Eso es maravilloso La verdad Que es Maravilloso Yo cuando veo Y que escucho Por ahí Que hay compañeras trans Comercitas Que están estudiando Que van a ser abogadas Que quieren ser médicas Que están estudiando Que van interesando A la universidad A mí me Me llena de emoción Y digo Bueno No fue en vano Digo No fue en vano Tanto sacrificio Ha valido Ha valido la pena Aguantar Ha valido la pena Que nos cagaran a palo Ha valido la pena Que nos metieran presa Este Para ver a muchas De nuestras niñas Y compañeras trans Que hoy tienen la posibilidad De poder estudiar De poder ser alguien Y este Y eso De poder ser libres Que están La palabra libertad Es este Tiene una connotación Y tiene un peso Tan grande En el colectivo Travesti Tiene un peso Tan grande Y una connotación Tan grande Nosotros no teníamos Ni siquiera voz No podíamos Espresarnos Este Y hoy Ver a A esas niñezes Y a esos jóvenes Que están estudiando Y que se están formando A mí me llena de orgullo Me da muchísima alegría Muchísima satisfacción Bueno Digo Vicky Izquierdo Llegaste hasta acá Este Y está bueno Vale la pena Que aguantaras todo eso Porque eso ha servido Para esto Como yo Y como tantas Tantas otras compañeras Que tenemos Activistas Como Susy Yo Como Alba Fernández Que ellos son tantas Las compañeras Tantas compañeras Increíbles Carreras Este Es maravilloso Lo que está sucediendo Digo Falta mucho todavía ¿No? Pero vamos por el buen camino Y tenemos que apuntar ahí Y decirles a las niñezes trans A los jóvenes A las jóvenes trans Que nunca permitan Que apaguen sus voces Que la voz Es la única herramienta Que tenemos Para luchar Para hacer Y para pertenecer Que no existen seres superiores De que todos los seres mortales Debemos gozar De los mismos derechos Que no nos Que no nos Que no nos Que no nos digan Cómo tenemos que vestirnos Que no nos digan Cómo tenemos que ser Si no Si tenemos que ponernos Más teta Más culo Más esto Más lo otro Basta de todas Esas pelotudeces Que todo el tiempo Nos están marcando Esa violencia Tiene que terminar Y la tenemos que terminar Nosotras Con esto Visibilizándolo Todo el tiempo Digo Yo no quiero ver No quiero ver Compañeras mías Asesinadas por odio Y la verdad Que Argentina Todavía sigue siendo Un campo de concentración Para el colectivo Travesti trans Porque a pesar De que no sea sensible Que no se habla Que los medios Hegemónicos Son cómplices De todas estas Autricidades Y los silencios Hace que el odio Todavía siga Transcendiendo Este Y tenemos que terminar Es tiempo De terminar Con todas Estas desigualdades También Nosotras Tenemos derecho De tener Un trabajo Digno También Nosotras Tenemos derecho De vivir En una casa Digna Este De vivir Tranquilas De ser Vibres De vivir Como queremos ¿A quién A quién Me hago mal? ¿A quién Me hago daño? ¿A quién Jodo yo Por el hecho De estar viva Y de ser Quien soy? A nadie A ver Yo no jodo A nadie Yo también Soy un ser humano Que come Que se viste Que vive Que necesita Y bueno Vamos a seguir A la lucha Pero estoy feliz Sinceramente Sin palabras Llena de emoción Gracias Gracias Por haber accedido A la entrevista No sé Decirte te amo Creo que me suena A poco Porque Me has llenado En esta tarde Me has dado Tantas lecciones Y tantas Me encanta Escucharte Sos una Gran militante Una gran referente Una gran persona Y desde Infancias Libres Te abrazamos Estamos con ustedes Apoyamos Tu lucha Vamos a seguir Dándole batalla Bueno No quiero despedirme Pero ya no nos queda Que nos quedan Unos minutitos Bueno Las palabras Son para vos Despedite Y lo que quieras Y lo que sientas Para decir El tiempo Es tuyo Sí La verdad Que Estamos En un nuevo Contexto Político Estamos Es el tiempo Justo Para empezar A trascender A ser Y romper Con todas Estas linealidades No heterosexistas Tenemos Muchísimas Cosas Para hacer Por delante Y tenemos Que mirar En todas Las cosas Que hemos Logrado En lo positivo En todas Las luchas Y en todas Las batallas Que hemos Logrado Nada Simplemente Decir Como lo dijo Lo van a ver Quince En su momento Hay que atreverse A ser mariposa En un mundo De gusano Capitalista Y nosotras Nos hemos Atrevido Y acá estamos Y vamos Por más Gracias Infanzas Libres Gracias a vos Por este Espacio Por este Reportaje Gracias a Gabriela Mancilla A toda La comisión Gracias a Matías A todos A todas Esas madres Que luchan El día a día Que no se Avergüenzan De sus hijos Que están Orgullosas De sus hijos Y que Que todas Las madres Puedan sentir Orgullo Y no vergüenza Este Nada más Un beso Enorme Las amo Te abrazo Fuerte 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 Abrazos Enormes Para todas Y todos Te amamos Que estés muy bien Te mando muchos besos Y abrazos Cuídate mucho Gracias Muchas gracias 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 a todos Los que estuvieron Ahí del otro lado Quienes quieran Acceder a nuestro Material bibliográfico Pueden hacerlo A través De G-Mail Infancias Libres 2017 Arroba G-Mail Y bueno Gracias por estar ahí Gracias a todas Las compas A Gaby A Mati A todos Los compañeros Del equipo activo Los quiero un montonazo Así que bueno Nos seguiremos Viendo El próximo año En el ciclo De entrevistas Así que De corazón Gracias Gracias a la virtualidad Que me acercó a ustedes Un abrazo gigante A todos Les quiero un montón Chao A todos A todos A todos A todos A todos latency